Hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y es tiempo en el que muchas y muchos deben realizarse chequeos de rutina porque ya no es suficiente con tocarse. Ahora es importante examinarse para prevenir esta enfermedad. Examínate. 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 En Metropolis te invitamos a darle un stop al cáncer de mama y no lo olvides, examínate. En Metropolis te invitamos a darle un stop al cáncer de mama y no lo olvides. En Metropolis te invitamos a darle un stop al cáncer de mama y no lo olvides. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!